amigos bienvenidos como están y hoy sábado estamos haciendo unos videitos porque este mes la verdad es que este mes y me ha pegado bien duro no estoy ganando dinero entonces yo creo que este mes me va a salir muy bajo yo veo entonces estoy tratando de que la gente a ver es que si yo me hago un vídeo inventando cosas que no tienen nada que ver pues la gente se molesta entonces amigos miren la situación yo les había dicho ustedes le había hecho una pregunta quieren que haga vídeos así como si en la bicicleta nadie se ha dicho ni sí ni no le digo gente me van a apoyar para hacer esos vídeos tampoco no han dicho ni sí ni no pero bueno yo me tengo que hacer es un vídeo de la chantilla nuevamente yo sé que hay mucha gente que va a decir no luis ya lo sabemos el vídeo se va a tratar de decir es porque esta mujer y dice que ella no necesita que ella no pelea una casa y ahí no le andaba llorando reclamando que porque no le había dado la casita buenas cuánto vale el mote ya ya un poquito entregamos venga gracias ya así es amigos así está la situación con con esta señora peleando porque no le daban la casa y lo peor que no necesita miren, ahora dice que va ella, el trucho lo va a llevar a vivir ahí oiga después dice que la gente, que si, que yo soy adivino que soy brujo, que tengo bola de cristal que soy profeta, que tanta mierda la gente dice eso pero usted no le va a leer el cerebro a esta gente tienen una casa de cemento que la gente les construyó y están viviendo ahí ahora dice que porque él se casó con ella y supuestamente ese fue el error y que por eso ya no le van a dar la casa y para callarle la boca a la gente él como es un hombre de trabajo es un hombre responsable un hombre respetuoso un hombre que no tiene vicios ella va a llevar a su reina a su amada a vivir en la casa que ella tiene pero la que va a poner platita para hacer el pisito miren va a ser la chantilla para hacer una torta y poner cementito y van a ir a vivir más allá en casita de láminas aquí viene Luis una de dos para callarle la boca a la gente dice dice él eso es lo que dice pero vamos una de dos el tal trucho hace eso para que la chantilla le deje haciendo el piso siquiera la torta ahí siquiera la torta y hacer una casita más grande en el terreno de él de la mamá que le dio a él es una o es que lo van a hacer para poder causar lástima y que los suscriptores digan ay pobrecita mi actriz y mi actriz favorita está viviendo vuelta nuevamente en una casa de láminas ya parece la parece talía cuando hacía la marimar la que se acuerdan que vivía en una casita de madera marimar y a mucha honra decir que vivía en una casita de madera yo digo ella lo que quiere es causar lástima para que en verdad los suscriptores le hagan otra casa hasta donde llega la ambición la codicia de esta gente tiene una casa confórmese con eso se acuerdan que le hicieron una casa después la grandola hizo más grande ahora quiere otra casa y recuerdan también que quería un carro y sabe por qué no se lo dieron al carro porque la gente la comenzó mucho a molestar a esa señora que le ofreció el carro ahora quiero ver cuando vaya a hacer la tortita pero si algún día se llega a separar pues ya le deja le echa la torta siquiera al trucho para que tenga donde vivir porque claramente dijo que ella iba a comprar unas bolsas de cemento y iba a hacer una torta porque ella no necesita casa y ella no necesita estarle pidiendo a la gente que ella tranquilamente dijo más allá se va a vivir en la casa del trucho hacerle una tortita más allá en una casa de láminas pero van a vivir felices así es amigos ahí está la situación ahora entiendo por culpa de este hombre a la mamá tampoco le hicieron la casa porque había unos rumores que él le quitaba el dinero a la mamá por eso ya la gente no le quiere mandar ni ayuda ni tampoco le hicieron la casa porque supuestamente moría la mamá y ahí quedaba la casa para él por eso que ni hasta el día de hoy le han hecho a la mamá de ella a la mamá guayito por culpa de ese hombre entonces hay dos situaciones quiere causar lástima para que la gente le haga o es que el trucho está tramando para que le haga una casa antes de la chentilla a él y quedarse ahí en esa casa así que amigos ¿qué opinan ustedes? comenten porque le dijeron que se case por la iglesia y ahí dijo hay que pensarlo bien hay que pensarlo bien entonces lo que él tramaba casarse con ella para poder tener derecho a la casa que le iban a regalar pero como ya no la regalaron hay que pensarlo bien antes de casarse bien amigos nos vemos en otro videito bye bye